Ya saben lo que dicen, hombre precavido vale por dos. Florecitas, de unicornios, de masculino. Y lo más importante viene ahora, a ver dónde está, aquí. Y es esto. Hola a todos, soy Esteban Martínez y estoy preparando mi maleta para la venganza de los ex VIP, así que estén atentos que ahora mismo os voy a mostrar qué es lo que me voy a llevar. La verdad que tengo un buen desastre. En mi maleta he metido una de mis playeras favoritas, la del crack y leyenda Dan Marino de los Dolphins. A su lado otro crack, está para mis entrenamientos, con mi nombre, que sinceramente espero hacer bastante cardio. Como hace bastante calor, también me voy a llevar unos bañadores, florecitas, este me encanta. De unicornios, con donuts, con su arco iris, muy masculino. Continuamos con las camisas, una verdadera chulada. Para las citas especiales, momentos que lo requieran. Muy, muy chingonas, está con sus calaveras. Espectacular. También, pues, unos jeans, de todos los colores. Y lo más importante viene ahora, a ver dónde está, aquí. Y es esto. Una concha para proteger mi humanidad. Ya saben lo que dicen. Hombre precavido, vale por dos. Esto posiblemente lo tenga que utilizar con alguna ex. Se ve que lo ha metido mi subconsciente. Pero ya con esto voy a terminar, con mi ropa interior. Me encantan los colores de camuflaje, para la pura batalla. Aquí siempre estás ready. Y esta es la actitud. Hay que sacar la bestia que uno lleva adentro. ¡A huevo! Acabo de hacer una pequeña pausa. Ahora seguiré ordenando este desmadre. Pero quería enviar un mensaje a todas mis ex. Y dice así. Lo que quiero, lo consigo. A tu nombre alzó mi copa. Porque dormiré con otra. Y tú soñarás conmigo. Tengan cuidado y mucha precaución, porque a lo mejor, yo un poco. Ya estamos listos, ya estamos firmes para lo que venga. Así que no se pueden perder la venganza de los ex. VIP por MTV y Paramount+. Va a estar increíble. Os mando un besazo. Nos vemos allá adentro. Y ahora sí, vamos a darle, pero con Tokio. Haz clic aquí para suscribirte al canal de YouTube de MTV. Y haz clic aquí para ver la venganza de los ex. VIP y todo el contenido de MTV cuando quieras, donde quieras, por Paramount+.